Una de las pruebas más duras del deporte tuerca en nuestro país celebra el 45º aniversario de su creación con la 43ª edición de dicha prueba que de confiar y controlar la evolución popular del deporte motor entre los años 1984 y 1986 tendríamos 46 ediciones de no pesar la mano totalitaria del gran hermano hueliano Alfredo Struessner Mateauda